Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! ¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y este es Todos Ganan Jugando. Y estamos aquí jugando gracias a nuestros amigos de Hallmark con este divertido tic-tac-toe o como nosotros lo conocemos, gato. Pero además vean, esta edición especial es de Peanuts y está hermoso, miren nada más. Podemos verlo, tenemos aquí también a su mejor amigo, miren por atrás. Todo es de madera y bueno, nos recuerda no solo ese juego que jugábamos de niños, sino también el que sea de madera lo hace todavía más especial. Y estamos en una edición especial en la Ibero y vamos a jugar con ellos, pero primero quiero que vean las semifinales. Ahora sí Juego Amigos, estamos listos para la final y vamos con nuestros primeros semifinalistas. ¡Adelante por favor! Muy bien, tenemos a Dani y a Alex. ¿Están listos chicos? Estamos listos. ¿Comienzan las X? ¿De acuerdo? Y ¡corre tiempo! La dejaste ganar de este lado. ¡Fuerte el aplauso para Dani! Ahora vamos con los siguientes semifinalistas. ¿Están listos? Tenemos a Max y a Laila, ¿cierto? ¿Ok? ¡Corre tiempo! Comienzan las X. Ok, vamos a tener que recomenzar. Recojan sus piezas. ¿Vale? Y ¡corre tiempo! Ok, otra vez empate. A ver, regresen aquí. ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Laila es la ganadora! ¡Ok! Vamos por el tercer lugar primero. Pasen de este lado. Ok, ¿están listos? Y ¡corre tiempo! Ok, de nuevo. Ahora comienza el contrario. ¡Eso es! Acaba de ganar. Por un descuido de Alex, Max es el ganador. Max, eres nuestro tercer lugar. Y bien, juego amigos, tengo aquí a nuestras finalistas. Y estamos jugando con este divertido tic-tac-toe de madera de nuestros amigos de Hallmark. Chicas, ¿qué les está pareciendo? ¿No les encantan las piezas? Están increíbles. Están muy bonitos. Me encantan. Bueno, pues entonces, ¿están listas para demostrar quién es la experta del tic-tac-toe? O del gato, como nosotros lo conocemos. Venga, y ¡corre tiempo! Comienzan las X. Ok, hay un empate. Entonces, ahora comienzas tú. ¡Vamos! Ok, estuviste a punto de ganar, pero se distrajo. Ok, recuerden que necesitamos mucha velocidad. ¡Corre tiempo! ¡Vamos, Laila! Nuevamente hay un empate. ¡Venga, corre tiempo! Ok, nuevamente. Y comienzan las X. ¡Venga! Más rápido, más rápido, chicas. Una más. ¡Corre tiempo! ¡Una más! ¡Venga! Ok, vamos a hacer una cosa. Quien se tarde, queda fuera. ¿De acuerdo? Y ¡corre tiempo! Ok, nuevamente. ¡Venga! ¡Corre tiempo! Acabamos de ver nuevamente como casi Dani era nuestra ganadora, pero se distrajo. Así que, concentración, chicas. ¡Venga! Y todos ganan jugando. ¡Corre! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! A pesar de que perdió su oportunidad, recuperó rápidamente otra. Y tenemos a una ganadora. ¡Fuerte el aplauso para Laila! Tenemos aquí a nuestro tercer lugar. Max, acércate, por favor, para recibir tu premio. ¿No? Gracias a ti. Tenemos a nuestro segundo lugar, que es Dani. Y como aquí todos ganan jugando, pues Laila va a poder seguir practicando tic-tac-toe para afinar esa puntería. Muchísimas gracias y seguimos jugando aquí en la Ibero con nuestros amigos. Aquí todos ganan jugando. Yo soy Pina y gracias a nuestros amigos de Hallmark, nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.